Listo, Katherine, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Sergio, gracias por la oportunidad y por darle visibilidad a este tema de la niñez venezolana, ¿no? Sí, qué lamentable, de verdad, Katherine. Yo comentaba que esto no es nuevo, pero no podemos tampoco quedarnos callados ante este tipo de situaciones. A mí, de verdad, me mueve muchísimo. ¿Sabes que cuando yo era reportero, hace unos cuantos años, yo me tocó en muchas oportunidades ir al JM de los Ríos. Y este hospital llegó a ser considerado uno de los hospitales pilares en el mundo por la manera y el tratamiento que se le daba a los menores, a los chicos, a los niños. Y llegó a ser, además, modelo en muchas partes del mundo. Sé que, digamos, el hospital como tal no tiene la responsabilidad de todo esto, pero, wow, cuando uno ve estas noticias y, además, cuando uno ve cifras, como que ya desde el año 2017 hasta hoy han fallecido 72 pacientes por falta o por problemas justamente por el trasplante, uno queda aún más impactado. Cuéntanos qué pasa, Katherine, por favor. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, este es un problema estructural del sistema de salud. Ya nosotros venimos denunciando desde hace muchos años y creo que todo está a la vista. Todos lo hemos visto. La situación grave que ocurre con el sistema de salud, un sistema que está totalmente fraccionado, que realmente no puede cumplir con las expectativas de la población. Estamos hablando de que más de un 90% de la población no tiene seguro privado, según estimaciones de la organización Un Venezuela, que viene recabando esta información de una manera concienzuda y con estadísticas. Y, bueno, lamentablemente este sistema nos ha llevado a lo que estamos viviendo, porque la falta de inversión, la falta de políticas públicas, ha hecho que, lamentablemente, pues ya tengamos un sistema de procura de órganos que es una de las políticas públicas importantes en cualquier país, suspendido desde el 1 de junio del año 2017. Inclusive ya desde el 2014 venía con inconvenientes, porque había un cambio de mano entre la Organización Nacional de la ONTB, que era la que venía realizando estos trasplantes en Venezuela, y Fundavene fue la que tomó, pues el ente rector que tomó esta bandera del programa de procura de órganos. Es una fundación que tiene que ver con el Estado, creada por el Estado, y que forma parte del Ministerio de Salud. Pero desde que ellos lo tomaron en 2014, lamentablemente comenzó a bajar el número de trasplantes, la situación se fue complicando, y al final, el 1 de junio del 2017, ellos emitieron una correspondencia a todas las unidades de trasplante del país, porque esto no es algo del hospital, Jotam de los Ríos nada más, es algo de todo el país, no solamente de los niños, sino también de los adultos, de las mujeres, de toda la población. Lo más doloroso, Sergio, es que ya han pasado 5 años y 3 meses de esta suspensión, y nosotros de verdad nos ha tocado la terrible tarea de estar contando los niños que han fallecido solo con síndrome nefrótico en el hospital Jotam de los Ríos, porque bueno, allí trabajamos, pero esta situación se multiplica en mucho, en todo el interior, lamentablemente no tenemos esa información, sabes que tenemos un problema grave de opacidad, en materia de información, de boletines epidemiológicos, de, por ejemplo, oye, todos los que son los boletines de mortalidad infantil, de mortalidad materna en Venezuela, no se publican desde el año 2016, algunos desde el 2014. Entonces estamos a ciegas, pero bueno, hay poca información, pero la poca que existe la hemos ido recabando muchas organizaciones de la sociedad civil, y en este caso, con mucho dolor, ya hemos llegado a 72 niños. Son niños que nosotros nos preguntamos si son muertes evitables, porque qué hubiera pasado si esos niños, además de tener su alimentación requerida, si se hubiera cumplido con los medicamentos, los insumos y con el programa de trasplante, estuvieran vivos en este momento. También estamos hablando de que estos trasplantes, no solamente es el trasplante renal, cuando hablamos de un programa de procura de órganos, también hablamos de, por ejemplo, trasplantes de médula ósea, los cuales tampoco se pueden realizar en el país. Tenemos en este momento, solo en el JM, 25 niños esperando por este trasplante, que no se puede realizar porque no tienen donante compatible, no hay banco de médula ósea en el país, no hay unidades especializadas. Entonces, mira, tampoco es muy delicado. O sea, realmente la vulnerabilidad de esta población, los derechos humanos fundamentales que se están vulnerando, bueno, son muchos. Ahora te consulto, Katia, ¿en estos 25 pacientes permanecen hospitalizados en este centro? No. No, en el caso de los niños que requieren trasplante de médula ósea, que tienen alguna condición hematológica, pueden tener, por ejemplo, síndrome, por ejemplo, leucemia, mieloide, LLA, linfómanos Hodgkin. Bueno, son personas que realizan, niños que realizan tratamientos en el hospital que dependen del servicio de hematología. Hay algunos que están hospitalizados, otros están en sus casas. Pero mira, lamentablemente se van apagando. Son niños que, en el caso, por ejemplo, y quiero volver al tema de los niños que están a la espera de un trasplante renal, son niños que pasan más de la mitad de su tiempo de vida dializándose en una unidad de diálisis, porque se supone que la población que está en una unidad de diálisis, tanto niños como adultos, van a pasar un tiempo perentorio. Es un tiempo corto. No es un tiempo tan largo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, Nurka Kamach, que es una adolescente que falleció el año pasado, y que para nosotros, pues, marcó un antes y después en esta lucha. Y ella tenía 15 años cuando falleció, y había pasado 11 en la unidad de diálisis del hospital J.M. de los Ríos. Entonces, así como ella, casi todos los niños te pueden contar la misma historia, igual los adolescentes. Yo, inclusive, tengo la lista aquí de los niños que han fallecido, y quisiera decir sus nombres como una especie de homenaje para ellos, porque ellos y su familia están demasiado impactados, como todos, de que esto continúe pasando en un país donde nosotros seguimos denunciando. Hemos llevado este caso a instancias internacionales. Estos niños tienen medidas cautelares, Sergio, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hemos ido a instancias de Naciones Unidas. La señora Michelle Bachelet, anterior alta comisionada que acaba de entregar, pues, levantó un informe, el informe País de Venezuela en el año 2019. Nos pudimos reunir con ella, muchas organizaciones, entre ellas nosotros, con médicos, con madres. Todo esto se denunció como veníamos en ese momento, y hasta la fecha, bueno, todo esto se ha publicado, todo ha salido, pero lamentablemente el Estado no ha dado ningún tipo de respuesta, ni ha cumplido con garantizar sus derechos. Estos niños son Juan, no voy a decir sus apellidos, pero Juan, Ángel, Milán, Jerverson, Anthony, Diego, Carla y Stephanie. Son nueve niños que han fallecido este año. La más chiquita era Carla, que tenía cinco años, y el mayor ha sido Juan y Jerverson, niños que pasaron muchos años en el hospital. Y de verdad que nosotros estamos todos, que ya no sabemos qué más hacer. Mira, han habido, y creo que todos hemos sido testigos, protestas, manifestaciones de las familias, de las madres. Nosotros, las organizaciones, acompañando. Hemos hecho de todo, y realmente no pasa nada. Inclusive, este es un caso, y como sabes, que bueno, seguirá intentándose en distintos mecanismos internacionales. Actualmente estamos solicitando que la misión de determinación de los hechos continúe en el país, igual que la oficina del alto comisionado ahora, que es un austríaco que acaba de ser nombrado. Bueno, y esperamos que todo esto funcione, porque bueno, nosotros los defensores de derechos humanos tenemos este papel de seguir intentando la justicia para la población más afectada, que en este caso son los niños, que lamentablemente, bueno, dieron su vida para esta situación, por una situación tan fácilmente para nosotros, que se puede arreglar, que se puede intentar una política pública de trasplante, ya se están haciendo uno que otro trasplante de vivo a vivo, pero esos son trasplantes que no estaban suspendidos, trasplantes que organizaciones como Amigos Transplantados, por ejemplo, han estado denunciando, porque lamentablemente los pocos casos que se han hecho de vivo a vivo, que son de un familiar que les dona el riñón a su hijo o a su familiar, lamentablemente no les pueden garantizar el estado tampoco de los inmunosupresores. Entonces es un riesgo hasta tanto, no tengamos todo el programa montado, tengamos el programa que nosotros estamos denunciando, que está suspendido desde hace cinco años y tres meses, que es el programa de cadáver a vivo, hasta que este programa no funcione, que es el programa donde realmente se le hacen más trasplantes en cualquier parte del mundo a las personas, ¿no? es el trasplante más utilizado. Entonces estamos exigiendo que este trasplante vuelva a reactivarse. Quiero preguntarte, disculpame, Catherine, que te interrumpa, pero quiero preguntarte precisamente eso, ¿no? ¿Qué es lo que ha impedido que este programa de trasplantes se reactive en Venezuela? Mira, lo ha impedido porque no ha podido reactivarse, porque realmente el estado tiene muy malas condiciones en los hospitales públicos, en las unidades de trasplante. En un país donde tú no puedes garantizar el servicio de agua en un hospital, donde no tienes la posibilidad de garantizar un suministro eléctrico continuo, imagínate tú, un trasplante es una operación muy delicada, Sergio, es algo, un procedimiento de alto nivel. En todo caso, depende de quién o hay algún organismo que determinaría que puedan reactivarse estos sistemas o programas de trasplante. Sí, ya te voy a decir eso, pero antes de decirlo, lo que te quería decir es lo demás que hace falta. Además, los servicios públicos tenemos el problema estructural de que los hospitales, bueno, no funcionan los ascensores, las ambulancias no funcionan. Bueno, lo que todos sabemos, no se pueden realizar los exámenes, los niños ni los adultos en un hospital tienen que salir a realizarlo fuera. Entonces, los quirófanos no están funcionando. Entonces, mientras el sistema de salud venezolano no funcione, por supuesto, un programa tan importante como este no se puede poner en funcionamiento. Fundavene es el órgano rector que depende del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud venezolano es el responsable de esta situación y por eso nosotros seguimos levantando la voz ante los escenarios que tengamos, ante los mecanismos internacionales de derechos humanos, porque aquí se han violado todos los estándares internacionales, todos los derechos humanos fundamentales. Estamos hablando de que un país donde no se garantiza el acceso, la disponibilidad de la salud, de la salud pública a una población que, como te decía al inicio, en más del 90% no tiene seguro privado. Entonces, termina, tiene que acudir porque sí al hospital público y se encuentra con un hospital y no es el JM solamente, estamos hablando de todos los hospitales del país, las unidades ambulatorias, todo el sistema y no es una situación complicada. A ver si entiendo entonces un poco mejor, Catherine, y discúlpame, porque quiero lograr entender. O sea, no se ha dado, no se ha restaurado o no se ha reestabilizado ese programa de trasplantes porque el sistema de salud de Venezuela no es óptimo. ¿Es por ello? Sí, claro, porque imagínate, si no se pueden cumplir las condiciones mínimas de servicios públicos, lo que te estoy diciendo a nivel de equipos, los equipos están prácticamente, no hay un mantenimiento ni correctivo ni preventivo de todos los equipos rayos X, bueno, no sé, si has tenido acceso a la encuesta y muchos de los que están escuchando, te aseguro lo han visto, la encuesta nacional de hospitales que la gente de médicos por la salud ha estado realizando ya desde hace varios años, o sea, la sociedad civil ha tenido que documentar lo que está pasando para de alguna manera poder por lo menos cumplir con las denuncias y la documentación que requerimos, porque requieren, por ejemplo, los mecanismos internacionales, pero hay que continuar exigiendo, porque este es un programa que es vital, o sea, si tú tienes una persona en diálisis, un niño o un adulto en una unidad de diálisis por años, se va deteriorando, hay unas comorbilidades y unas enfermedades, bueno, que se van complicando, porque es una enfermedad delicada, la enfermedad nefrótica, por ejemplo, y son enfermedades que se van complicando, porque esto está hecho para un tiempo corto y no para que la persona viva eternamente en la unidad de diálisis y sin una salida, la salida es el trasplante y puede ser el trasplante, no en todos los casos, en un 60 y 70% de los casos, entonces es muy grave que tú no le puedas ofrecer como estado esta salida a las personas que están viviendo con esto, y te voy a decir sinceramente, esto no solamente es en el tema de los pacientes, de las personas que tienen este tipo de enfermedades nefróticas, sino que esto lo está viviendo la población en distintos tipos de enfermedades crónicas, estamos hablando niños, por ejemplo, que padecen de enfermedades como hemofilia, que no consiguen su factor, por ejemplo, niños que tienen que hacerse transfusiones, como los niños que tienen estos problemas hematológicos, y bueno, el Banco Municipal de Sangre no puede cumplir con lo que estamos hablando de los reactivos, con una transfusión semanal, como ellos se merecen, y eso lo que hace es deteriorar a todas estas personas, entonces, por eso, las cifras son mucho más altas de lo que nosotros estamos hablando, estamos contando solamente un servicio de 34 servicios que tiene el Hospital J.M. de Los Ríos. Imagínate lo que puede ocurrir en unidades pediátricas del interior, en unidades de diálisis, donde, bueno, el miedo, la criminalización hace que muchas personas no denuncien, y lamentablemente la gente sigue falleciendo, porque a lo mejor no fallece de la enfermedad primigenia, que es el síndrome nefrótico, pero fallece de alguna situación del corazón, porque son comorbilidades que tienen ellos, y que si no se atienden rápidamente, terminan en esta situación, entonces, de verdad, hay que seguir exigiendo, hay que seguir, además, comunicando, y les agradecemos la oportunidad para que la gente conozca qué es lo que realmente sucede en el país, aunque todos los que vivimos en Venezuela sabemos que tenemos una situación complicada con el tema del sistema de salud, tú lo ves en los medios, cómo la gente tiene que abrir un GoFundMe, aunque sea para un yeso, porque se cayó un niño y no puede pagar ni siquiera el yeso en una clínica privada, parece exagerado, pero lo vemos todos los días nosotros en las emisoras de radio, en los canales, gracias a todas las personas que siguen comentando en el Instagram, en todas sus redes sociales, ayudando a tanta gente que no solamente está en una situación extrema, sino situaciones que tú dices, bueno, esto se puede resolver con muy poco dinero, pero lamentablemente no es así en Venezuela y eso nos tiene muy preocupados. Ahora, tú hablabas de los organismos internacionales y de, en todo caso, que esto se ha elevado, por supuesto, a estos organismos como la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que ahora está en manos de otra persona y no directamente de Michelle Bacelet, ¿qué pueden hacer estos organismos internacionales para tratar de solventar esta situación actualmente en Venezuela, Catherine? Mira, los mecanismos de Derechos Humanos son organizaciones internacionales que actúan de una manera lenta para muchos de nosotros, nosotros quisiéramos que esas respuestas fueran rápidas, pero bueno, entendemos como defensores de Derechos Humanos que este es un proceso lento, pero es una carrera, como te digo, de obstáculos, es algo de verdad complicado, pero en algún momento vamos a tener respuesta como ha ocurrido en otros países, por eso nosotros insistimos en que todos estos casos se documenten, se lleven ante estas instancias internacionales y bueno, tenemos la esperanza como defensores, como abogados, que a nivel internacional sea tomada en cuenta esta denuncia y así todas las denuncias que hemos hecho de vulneraciones en materia de Derechos Humanos en Venezuela y por eso es que tenemos que insistir en que la misión de determinación de los hechos, que la oficina del alto comisionado, que todos los mecanismos que se han tratado de instaurar en Venezuela pues continúen, porque aunque no veamos el resultado inmediatamente, en algún momento, nosotros somos como la caja negra de los aviones, pues algún día esto pasará, todas estas situaciones de vulneración y vamos a tener, que se van a tener que juzgar internacionalmente a todos estos funcionarios que tenían que tomar decisiones y nunca las tomaron y no explicaron por qué no lo hacían y ellos tienen responsabilidad, no solamente a nivel alto, sino los funcionarios también del Ministerio de Salud, en el caso de Fundavene, de tantas organizaciones que deben dar, deben garantizarle a la población un sistema de salud, un sistema de procura, ni siquiera estamos pidiendo, bueno, que se restaure todo el sistema de salud, pero sí, hay un problemita ahí de la señal de Catherine, Catherine Martínez, ajá, disculpa que se lo fue la señal de pronto, Catherine, pero igual, bueno, esperábamos, hay que seguir, hay que seguir, exactamente, hay que seguir denunciando y presentándolo, haciéndolo visible, como tú bien comentabas al principio del programa y como, pues mucha gente ha comentado aquí, decía, oye, qué lamentable que pase esto en un país que está buscando ser próspero y que habla, se habla mucho de los conciertos y todas estas cosas que están pasando en Venezuela, que sí, se ve como que hay avances en algunos aspectos, pero quizás los más básicos como este, la salud, no se ven en sus avances, es muy lamentable. Sí, hay mucho, hay muchas cosas, mucho deterioro en Venezuela y levantar un sistema de cero prácticamente que fue arruinado, pues cuesta y el Estado tiene que invertir en materia de salud y eso es lo que esperamos. Así es. Caterine, muchas gracias por este contacto. Un fuerte abrazo. Estamos en las redes arroba preparafamilia para los que quieran continuar conociendo más información. Gracias. Así es, ya le iba a decir. Gracias, Caterine. Gracias. Gracias. Gracias.